Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games En este video tenemos nuevas noticias en Adopt Me porque tendremos otra actualización este jueves Y una de las actualizaciones será una vida de influencer Habrá un puesto en la isla donde podrás conseguir una cámara nueva un tripode, un palo de selfie y un auto veloz para hacer realidad tu sueño de ser influencer También tendremos un set de muebles de influencer para que puedas decorar tu casa y también tenemos otro set de muebles pero ese es de golosinas Pero eso no es todo porque aquí dice podrán agregar una habitación en el castillo y solo podrán entrar con una mascota que vuela y ahí podremos comprar un nuevo cofre de accesorios que se llama caja de alas y podremos obtener alas nuevas en nuestro menú para que podamos personalizar las alas de nuestras mascotas y habrá 12 diferentes y también las podremos intercambiar entonces qué padre que podemos tener la opción de poner diferentes alas a nuestras mascotas y pues aquí en este castillo estarán agregando un piso más donde podremos conseguir esos nuevos cofres para tener alas diferentes para nuestras mascotas entonces ya quiero ver cuáles alas le voy a poner a esta jirafa pero en realidad aún no sabemos cuánto vaya a costar esperemos y no cueste Robux y cueste Bux porque la verdad se ve que es una actualización muy padre pero cuando tenga más información sobre los precios y también si va a costar Robux o Bux aquí les voy a estar informando y tú déjame en los comentarios tú qué opinas crees que vaya a costar Robux o crees que vaya a costar Bux y qué es lo que más te emociona de esta nueva actualización que tendremos este jueves 15 de septiembre y pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video si te cuidas estar enterrado de todo lo nuevo de Adopt Me y también subo videos de ítems gratis que puedes conseguir aquí en Roblox y también no te pierdas de nuevos videos divertidos te invitamos a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nos vemos en un próximo video adiós